Estamos de vuelta en la edición mediodía de Next Noticias y tal como anunciaron los trabajadores del SunTracks, hoy cerraron las calles desde muy temprano en algunos puntos del país como medida de protesta por el cierre de sus cuentas bancarias. Einar Maldés nos amplía en la siguiente nota. Alrededor de las 7.15 de la mañana de este 20 de junio, se cumplió lo que habían anunciado los trabajadores de la construcción. El cierre de vías en señal de protesta frente al tema de las cuentas bancarias que contienen los fondos de la cuota sindical. Con banderas, llantas quemadas e incluso carretillas, cerraron la cinta costera y Avenida Balboa frente a la construcción del nuevo Hospital del Niño. Por varios minutos, los autos estaban retenidos por el cierre. Muchas personas tuvieron que caminar para llegar a sus destinos, ya que por la zona era intransitable en vehículos. Los obreros exigían una respuesta. Al gobierno no da respuesta, a los trabajadores, los trabajadores toman la manera de manifestarse en las calles exigiendo la repertura de sus cuentas, exigiendo la violación y la persecución que se tiene, que se tomen medidas drásticas con las personas indicadas que han hecho este... Este es un atentado que se le ha hecho al obrero y a la economía del obrero, porque muchos obreros todavía no han cobrado sus ahorros que tienen en la cooperativa. Muchos trabajadores no se le han gestionado sus préstamos en la cooperativa debido a que las cuentas de la cooperativa también se encuentran bloqueadas. Al igual que tampoco mantenemos solvencia en los bancos, porque la fase de contrato de nosotros es por obra determinada o por fase. Entonces, de esa manera los bancos tampoco acceden a dar un préstamo o una solvencia económica, solamente la cooperativa que mantiene nuestro propio sindicato. Por otro lado, desde la Cámara Panameña de la Construcción, aseguran que la huelga del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y similares es ilegal. Gabriel Díez, vicepresidente de CAPAC, dijo que estas acciones perjudican a todo el país. La huelga del Suntrax es una huelga ilegal. Nosotros estamos en total cumplimiento, como CAPAC y miembros del CAPAC, de la convención colectiva que tenemos con el Suntrax. Esto es un problema del Suntrax con los actores de la banca local y lamentablemente la dirigencia del Suntrax ha tomado una decisión de suspender obras que nos impacta a todos. Impacta citas médicas, impacta la distribución de productos, impacta el transitar por la ciudad. En fin, son cosas que impactan a la sociedad en su conjunto y que no deben ser. Exhortamos a la dirigencia del Suntrax a que tomen medidas, hablando con las autoridades entrantes y busquen soluciones en común acuerdo. Nosotros no tenemos por qué ser los que sufrimos esta situación. Durante los siete meses que han permanecido cerradas las cuentas de este gremio sindical, se ha seguido cobrando la cuota a los obreros, pero están en cheques. El 95% de los recursos más importantes del Suntrax en estos momentos no pueden disponer de ellos. Ya se presentó una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo y en la Superintendencia de Bancos. Con cámara de Cristian Cetur, Einar Valdés López, Next Noticias.